Están presentes en el primer día de la fiesta patronal activamente, cuando se embandelaba todo el pueblo de Bolinopampa para dar inicio a la fiesta patronal de Corpos Tristes. Ahí tenemos la presencia de los mayólogos de la cual vecina, haciendo recordar las épocas tradicionales, los antaños, cuando Bolinopampa primeramente, con respeto, embandelaba con el discurso nacional todo el principio de Bolinopampa para iniciar la fiesta de Corpos Tristes. Las palmas de todo el pueblo de Bolinopampa presentes acá. Muy bien, a compas de la banda de músicos, la botella de Bolinopausa, que da inicio ya en este gran pasaje. ¡Apunté la choc! ¡No a tu no! ¡No a tu no! ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos la presencia de la institución educativa 18062 de Huascazala. Vamos a pedir a la banda de músicos, un momentito, porque van a poner música grabada. Fuertes aplausos a la institución educativa 18062 de Huascazala. Un momentito, va invitándonos su chicha a los mayordomos de la cuarta esquina. Mientras tanto, vamos a anunciar que la institución educativa 18062 de Huascazala, en esta oportunidad a cargo del director, el profesor Roque Castro Pizarro, también el director que se encuentra laboral en esta oportunidad, el profesor Luis Homero Calampa Durango, también madres de familia, representantes de la asociación, y padres de familia que se encuentran acompañando esta oportunidad a este gran pasacal. Muchísimas gracias a ellos, que siempre acompañan en todos los pasacalles. Y en esta oportunidad, en este año 2018, también ya se encuentran presentes. Los mayordomos que se han embandonado, se encuentran sirviendo su chicha a las autoridades, en esta oportunidad, haciendo recordar que antes se iniciaba la fiesta patronal, embandonando todo el pueblo de Molina Pampa. Me parece que con esto ya vamos tomando conciencia, y el próximo año, de repente, hacemos lo que se hacía en épocas antañas. La segunda esquina, por favor, se encuentra en el número 7. No vamos a ir cambiando por nada ya la ubicación. Número 1, estaban los mayordomos. Número 2, está Huascasala. 3, Jardín de Niños. 4, Escuela Primaria. 5, Primera Esquina. 6, Colegios Noceo Olada. 7, Asociación Agropecuaria. 8, está Segunda Esquina. Número 8, disculpen, el número 8, Segunda Esquina. El número 9, Fundo Cerro Verde. Número 10, adulto mayor. Y número 11, Unknown.